Mujer Conquista sea De más No tiene los amigos Y no hay quien Se apunte contigo Si el alcohol Es tu único hermano Déjame Que te haga un regalo Con su madre Te brindo Invegar No soy un lujo más Inalcanzable Cualquier amor Es cálido Cualquier es mágico Una palabra No es una poesía Me bastan para ser tuya Felicidad Es una loca música Que me hace cantar Un juego Que me queme Que me obliga a bailar Si no ves La vida en colores Déjate De viejos amores Y al final Tu noche es tan poca Sin mujer Que échate a la boca Si no hay más Que un sábado noche Para estar llorando en el coche Si ya estás tan decepcionado Que te ves Un hombre acabado Cómprame Me vengo íntegra No soy un lujo más Inalcanzable Cualquier amor Es cálido Cualquier es mágico Una palabra Un beso Una poesía Me bastan para ser tuya Felicidad Es una loca música Que me hace cantar Un juego Que me quema Y que me obliga a bailar Felicidad Es una loca música Que me hace cantar Un juego Que me quema Y que me obliga a bailar Es una loca música Que me hace cantar Yo soy un tédio Fui Yo rebelo was Enoco Lobeat Gracias.